Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Observaciones. El producto se puede personalizar en otros tamaños. Si necesita, comuníquese con nosotros. Se pueden descontar grandes cantidades. Material. Anillo LED araña hecha de aluminio fundido a presión. Incluyendo bombillas LED de ahorro de energía con la clase de eficiencia energética a más más. Instalación. La altura se puede ajustar libremente. La longitud es de 1,2 metros. Su diseño único es llamativo. Es el complemento perfecto para la sala de estar de diseño moderno, y también es lo más destacado del día. Luz tricolor. Ajuste la temperatura del color a través del interruptor de pared. El blanco frío, 6500K. La luz neutra, 4000K. Y el blanco cálido, 3500K. A su color favorito. Tenga la seguridad de comprar. Si tiene alguna pregunta después de recibir el producto, no dude en contactarnos. Definitivamente le daremos una respuesta satisfactoria y un consejo de manejo. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.